Hola, feliz de estar una vez más con todos ustedes, esto es Chica al Día, más repotenciado que nunca con noticias contundentes que involucran a nuestra tierra Venezuela. Para ello está conmigo en el programa una vez más, mi querido Willy Martín, bienvenido, muy guapo como siempre. Gracias, no, no, aquí la guapa eres tú, feliz de estar contigo y con toda nuestra querida audiencia. Comenzando desde ya todas esas noticias virales que están sucediendo en todas las redes y todo lo que pasa en nuestro país. Así es, ya que mencionas una palabra clave, virales y por supuesto orgullo de todos esos venezolanos que decidieron migrar de Venezuela a otras fronteras y que no le tienen miedo a empezar desde cero en otro país a trabajar. Es el caso de un venezolano, compañero desde muchos en el medio artístico, Daniel Martínez, quien el día de hoy reveló en sus redes sociales que actualmente trabaja como mesero debido a la situación, bueno, de crisis que vivió en Venezuela, él decidió hace siete años migrar hasta los Estados Unidos. De hecho, en la publicación él explica la situación que ha tenido que atravesar tras emigrar de Venezuela a este país. Él coloca esta foto a propósito de que está cumpliendo hoy exactamente un año como mesero. Y si lees el post, creo que nos conmueve a todos que, bueno, que hemos tenido que empezar desde cero en diferentes facetas y como dicen muchos artistas, reinventarse y renovarse en una nueva tierra. Y aquí les resumo un poco lo que fue este post que se hizo viral y que nos llena de orgullo por más venezolanos como Daniel Martínez. El último año casi no he generado contenido para mis redes sociales porque he estado enfocado en echar para adelante después de haber emigrado. Y dudo que mi día a día sea tan interesante como para publicarlo. Hoy quiero... Hoy quiero contarles que acabo de cumplir un año trabajando como mesonero en un restaurante que forma parte de una compañía muy grande y respetada en Estados Unidos. Inicialmente busqué trabajo como mesonero en un restaurante pequeño porque quería practicar el inglés y ganar algo extra mientras hacía teatro y algunas apariciones en televisión. Con el tiempo me di cuenta que ganaba más dinero en este trabajo que actuando en teatro o haciendo los comerciales o algunas cosas en televisión, esperando que se generara una oportunidad más grande. Por esta razón decidí poner mi carrera en pausa y dedicarme al 100% a este trabajo que me ha dado la oportunidad de levantarme después del golpe económico que significa emigrar. En el camino he conocido gente genial con diferentes culturas, he aprendido mucho sobre la industria de la hospitalidad que siempre me ha interesado. Me mudé a cinco minutos de la playa y he aprendido a adaptarme a la cultura del país que me acogió como inmigrante. Tengo muchas ideas preparadas de contenido que quiero compartir en mis redes sociales y una de ellas es la experiencia de emigrar. Así es, la experiencia de emigrar, las cosas buenas y por supuesto las malas también con las que uno tiene que lidiar para mudarse legalmente a un país como lo es Estados Unidos. Como lo dice Daniel en su post, sé que no soy el único que ha pasado por esto, me he nutrido de la experiencia de otras personas que lo hicieron antes que yo y espero ser de ayuda para los que están pensando hacerlo ahora. Así que si les sirve de algo, aquí estoy. Disculpen el texto tan largo, coloca en posdata. Si leyeron hasta el final, levanten la mano en los comentarios. Bueno, yo creo que Daniel es el ejemplo y la cara de tantos venezolanos que han decidido venir a los Estados Unidos y llegas a un país donde es totalmente capitalista, donde tienes que pagar las cuentas, donde no paran las deudas, donde tienes que estar al día con todas tus cosas y bueno, muchos artistas que han llegado a los Estados Unidos y no han conseguido puestos de trabajo en lo que tantos años hicieron en Venezuela o tantos venezolanos médicos, abogados, economistas que en Venezuela tenían un título y que bueno, lamentablemente no han podido ejercer en este país y muchos han tenido que trabajar con trabajos dignos que nos nutren, que nos hacen crecer como personas, madurar como profesionales, como seres humanos, como es el caso de Daniel y que bueno, que nos llenan de orgullo porque los venezolanos sea el trabajo que sea, siempre somos los mejores. Exactamente, el caso de Daniel es el reflejo de esa diáspora venezolana que ha salido del país con ganas de levantarse, de trabajar muy duro y así como él pide que levante la mano, yo levanto la mano porque leí su post hasta el final y me identifico, soy uno de esos tantos venezolanos que hemos salido del país a trabajar muy, muy duro y a dejar el nombre de nuestro país en alto, haciendo cosas distintas. Así es, felicidades Daniel y bueno, otro orgullo venezolano. Y comenzamos con una ronda informativa de esas que a uno lo deja Willy, así como con la boca abierta y es que la usurpadora al cargo máximo del Ministerio para Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, negó las denuncias que realizó el exjefe del SEBIN, Cristian Figuera, quien aseguró que Varela construye su propia fuerza compuesta por prisioneros bajo la jurisdicción de su ministerio. En una entrevista que realizó la ONG Inside Crime, Varela afirmó que hacer eso sería como decir que yo estoy formando aquí un gobierno paralelo y eso no es así. Yo respeto muchísimo la Constitución. Por otra parte, admitió que de haber una intervención extranjera usará a los privados de libertad para defender al régimen. Exactamente, y con estas palabras ella se contradice. Es una amenaza lo que está haciendo también. Exactamente, nos dice así, si ellos nos amenazan con 5 mil marines, nosotros tenemos a 45 mil privados de libertad. Puntualizó Varela, además explicó que independientemente de la situación jurídica que tenga cualquier venezolano, eso no es óbice para que salga a defender la patria a la hora de una agresión extranjera, diciendo entonces que pondría a todos los presos que se encuentran dentro del país. Fíjate qué diferencia, o sea, que eso quiere decir que está armando a estos presos como los colectivos que hoy en día están asesinando al pueblo. Fíjate la diferencia de la época del dictador también, Marcos Pérez Jiménez, que utilizaban a los presos en función del país en construir carreteras, en mejorar las vías en nuestro país. Ella está usando ahora los presos políticos para asesinar al mismo pueblo como delincuentes, como criminales. Fíjate tú que mientras Iris declaraba esta atrocidad en horas de la madrugada, se produjo un incendio en un galpón de la empresa galletera Puit en las tejerías Estado de Aragua. Según reportaron usuarios en redes sociales, el hecho se registró aproximadamente a la una de la madrugada, se escucharon Willy varios disparos y más tarde se produjo la explosión que hizo arder este galpón. Cito textualmente la noticia como la aseguró un testigo que nos reportaba que anoche la pasamos de terror. Como a la una de la madrugada se escuchó un tiroteo y una fuerte explosión, los malandros quemaron la galletera porque el dueño no les quiere pagar la vacuna. Esto nos referimos nosotros con los delincuentes, con los criminales que hay en la calle. Señora Iris, no están defendiendo una nación de una intervención militar, están en la calle azotando al pueblo, están asesinando a nuestro pueblo, son unos delincuentes. Acabando con una de las pocas empresas privadas que quedan en el país con tanta falta de alimento, de insumos y ver cómo queman a la galletera Puig es realmente lamentable y sobre todo porque están pidiendo una vacuna, están pidiendo un dinero para no secuestrar o para no acabar con la vida del dueño de la planta y como no les paga entonces se la queman. Y fíjate tú, ellos están agrediendo a las mismas empresas que les dan de comer a sus familiares. Correcto, ahora bueno, nos quedamos sin las galletas María por un buen tiempo, lamentable esta noticia. Bueno, les contamos ahora que de acuerdo a la información del viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, el incendio arropó algo así como 12 mil metros cuadrados de la empresa galletera. En tanto, la Dirección General Nacional de Bomberos reveló que tres unidades contra incendios y 45 bomberos trabajaron para extinguir las llamas. Cabe destacar que en meses pasados el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas detuvo a cuatro sujetos, sí, que están vinculados con una red que se dedicaba a extorsionar en la zona industrial de las tejerías y con conexiones con el tren de Aragua. Fíjate tú, unas joyitas, ¿no? Exactamente. Qué increíble lo que tiene que pasar el pueblo, no solo hambre, miseria, sino también el miedo que viven, porque sales a la calle y no sabes con lo que te vas a encontrar con esta clase de delincuentes que pueden acabarte la vida en un segundo, a ti y a tu familia. Sí, y acabando también con las pocas fuentes de trabajo que quedan en el país, cuántos trabajadores dignos que ahora se quedan sin empleo y sin la posibilidad de llevar el pan a su casa. Así es, todo lo que trae como consecuencia el cierre de otra empresa más en nuestro país. De esta manera hacemos una primera pausa y ya venimos con más.